Hoy voy a hacer unas ricas enchiladas rojas. Para esta receta vamos a necesitar chile guajillo, unos 100 gramos. Los vamos a lavar y los vamos a poner a cocer en suficiente agua. Yo estoy cociendo mucho pero en realidad no se necesita tanto para las enchiladas pero yo lo quiero para otros guisaditos. Y ya que están cocidos voy a poner en la licuadora con un poco de agua, cebolla, ajo, orégano, comino y un poquito de caldo de pollo en polvo. Voy a poner a calentar una cacerola con poquito aceite y ya que se ha calentado un poquito el aceite voy a agregar la salsa de chile rojo de chile guajillo. No voy a esperar a que esté muy caliente porque si no puede brincar mucho y pues se ensucia mal la estufa. Voy a poner un poquito de agua en el vaso de la licuadora para sacar lo restante y así agregar un poquito de sal para terminar de sazonar este rico chilito. Lo vamos a dejar hirviendo por unos 10 o 15 minutos y si consideras necesario colar el chile lo puedes hacer yo no lo hice porque mi licuadora lo muele muy bien. Lo hacemos a un ladito mientras ponemos a calentar un sartén con aceite. Yo tengo estas tortillas que no son del día pero igual quedan muy buenas. Así que la voy a sumergir en el chile y enseguida la voy a pasar por el aceite. La vamos a freír por los dos lados unas dos o tres vueltecitas para que quede el chile bien doradito. Esto va a ser bien rapidito y así vamos a hacer con todas nuestras tortillas. A mí me gusta que mientras las voy sacando voy haciendo las enchiladas para que no se enfríen pero ya dependerá de ti si te quieres aventar todas las tortillas juntas de una vez. Si no las quieres hacer así por motivo de que no se te ensucie la estufa puedes freír las tortillas primero y al final pasarlas por el chile. Cabe mencionar que este tipo de chile no es picoso también lo conocen como chile mirasol, como chile nuevo méxico y también creo que como california o si no por lo menos son muy parecidos. Déjame en los comentarios cómo lo conoces tú. Como les comentaba este tipo de chile también se utiliza para pambazos, para menudo, para pozole, en combinación con otros más picocitos, pero si no quieres que pique este chile es el ideal. Y ya que he freído todas mis tortillas ahora sí los voy a rellenar de queso también los puedes rellenar de pollo o de picadillo. En esta ocasión vámonos sencillas con el queso. Perdón dije picadillo, no quise decir carne molida. A mí me gusta hacer mi chilito un poquito espeso pero si te gusta más aguadito pues nada más échale un poquito más de agua. Ya que las terminé de enrollar les voy a poner un poquito de salsita por encima y un poquito más de queso y crema. Esto ya es al gusto. Lo puedes servir con un arroz, con frijolitos o con una porción de vegetales. Esto es al gusto. Espero que te haya gustado mi receta, que me dejes un comentario y un like. Nos vemos en la próxima receta. Dios te bendiga.